Vamos a hacer que venga Romina Oye, toda la gente en Twitter te quiere saludar Yo creo que tienes que estar acá presente Porque te mueres toda la cantidad de apoyo que tienes De la gente hacia ti Gracias, de verdad que siempre le doy Le mando saludos a toda la gente que me sigue por Twitter Me manda muchas buenas vibras Así que muchas gracias Todo lo que hago es por ustedes La motivación me la dan ustedes para ganar Y aparte que tengo una promesa de cumplir Que es para las peñitas Sí, la estábamos comentando, también muy lindo Así que por eso no voy a ganar Estaba súper nerviosa Romina Mientras pasaba la Eliana y rezando Sí, lo que pasa es que igual La cinta me ha costado mucho Tenerla como Ya tener el, ¿cómo se llama? El poder de tener la cinta, ¿cachai? Y eso me ha costado mucho Y ahora que me salió hartas veces Fue como, ¡ay, qué rico! Y como que si me ganaba la Eliana era como ¡Pucha, qué plata! Sí, era como el lamento Claro, entonces Por eso era, pero Nada, se estuvo el concierto Y ahora a llegar a la final No, te mueres acá la gente Todos los apoyan Tanto a ustedes como a JC También hay que decir que él también Tiene mucho apoyo Pero ustedes son una pareja que la llevan Y le están enviando ya todas las vibras Porque creen que son la pareja ganadora Yo creo que ya no deben defraudar Quiero darle las gracias A toda la gente que nos Nos apoya siempre Así que yo me quiero comprometer A hacer, voy a dejar todo ahí En el escenario Cuando me toque la semifinal Para poder dar un buen resultado Y aparte que quiero Hacer todas las cosas bien Porque en verdad Lo que El auto quiero Necesita la feña Sí Oye, expliquemos algo Si ustedes entienden bien Porque yo estoy un poco confundida Ustedes ya son semifinalistas Ya están Súper metidos dentro de la final La final La semifinal es el lunes ¿O no? ¿Cómo se escoge a la otra pareja? Eso es lo que yo no entiendo Ahora se compite Ahora 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 En el mejor lugar mirando Y obviamente Vamos a quedar todo el programa acá Así que tranquila Vigilando la campaña Que están haciendo acá los chiquillos Mira, mira Lee esto ¿No está sola? ¿Está con la bobita también? Sí, pues No, así que el sueldo es malo Es doble Ya, terminemos entonces el tema Hoy se escoge a la otra pareja semifinalista Hoy ya se escoge a la otra pareja semifinalista Y el lunes es el capítulo de la semifinal Lamentablemente entonces Bueno, no creo yo que haya repechaje Porque no se ha anunciado tampoco Pero ya se va Stacy y Tamara ¿Tú prefieres alguna pareja con la cual competir? ¿Por tu conveniencia? No, yo creo que las dos son súper fuertes Por mujeres Son las dos muy fuertes Y por los hombres también Pero me gustaría que estuviera con Stacy y la Tamara Porque creo que también Stacy se ha esforzado harto Se lo merece Sí Así que quiero contar algo Escuchemos Nada, sí Hola Mi hermano tiene posibilidades de entrada que hiciste Ah, sí Mira tú Yo podría dejar mi legado a mi hermano Y que no es malo ¿O no? Miren la sonrisa de la Romina Miren nada más y nada menos la sonrisa de la Romina ¿Qué te parece aquella noticia? Bacán 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 Oye, pero ahí ya no pasa nada ¿Cómo está eso? No Mira, yo te voy a contar La Romy lo llaman Pero mi hermano está en la universidad Con su último examen Entonces no se han podido juntar Y mi hermano Yo le invité a que viniera conmigo Pero mi hermano hoy día se va a Mendoza A la Copa América Con mi papá Y él tenía que venir hoy día A probar la tubería Y hacer los juegos Y hasta la última Y la prueba de Stuart Y todo Pero no puede porque sea Argentina de mañana Entonces la próxima semana va a venir allá Lo último castigo Buenísimo Nosotros como internet ¿Te parece? Podríamos hacer por ahí un paparaseo bien bonito Un paparaseo Podríamos hacer campaña también Para que la gente ahí lo Eso es lo otro Que creamos un hashtag ahí Con el hermano de la Romina De la Fer Y me acompañan al médico Vamos a las eco La Gallardo Parraguirre La Gallardo Parraguirre Y da igual ¿Te imaginas a Romina? Sí, no A mí me gusta Harto el Franco ¿Cierto amiga? ¿Qué me gusta Harto Franco? Le gusta Harto el Franco Nos acaba de confesar la Romina Espera, sí Me gusta mucho